Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Perseiferando con MelaniPay y vamos a lesionar a Cristiano Noel, Se me olvidó. O sea, el de Guillermo también. Se me olvidó, ¿cuál es su nombre? ¡Oye! Ah, no, no lo hemos dicho. Parecía también dulce. Pensé, sí, ¿no? Pero no, no es. Ahí ya se película. Supongo que es bien mexicana, pero a la vez comercial, ¿sabes? Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Le montamos unas morras Y deseamos que estoy Que ya me siento mejor Yo me siento muy feliz Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque me ayudó en la fe Esa nota mía ¿Y quién es esa? ¡Papáres! ¡No, no, no! ¿Cuál? Bueno, hay una que me recordó esa que es de Somos Tuyo No creo que alguno de ustedes hayan visto Somos Tuyo Pero es esa misma canción Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta andar soltero está empezando a gustarme El video me gusta Y así voy a quedarme Mira, y parece en verdad que se lo ponen ahí sin... Y así mero te olvidé mi reina Cristian Cristian No, no, no No, no O sea, eso es bonito, ¿eh? Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo No, no, no No, no No, no Esa es una canción americana Como Epic Press, una vaina así me recuerda, ¿no? Sí Sí Y se me olvidó Estaba bien perdido porque me dejaste Ahora que estoy bailando estaré quiero extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo guardé Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Me gusta el video que hay todo ahí caro Sí, ¿no? Me gusta el video que hay todo ahí caro El video que sale sonriendo El video que sale sonriendo Nada, estoy creciendo a Alex otro level en México La verdad que sí Así que nada, estamos en el en vivo